¡Gol! 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 ¡Cubador, Cubador, Cubador, Cubador! ¡Cubador! 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 ¡Vince la junta! ¡Cubador! ¡Vince la junta! ¡Cubador! ¡El único aparato vacío de cabeza! ¡Pero decirlo que es el segundo! Alcanza Pedro de Barracu, máxima presencia en la historia con la camiseta de Cuba Tierra del Desarque. Fabián Alberto Cubero nació en Mar del Plata el 21 de diciembre de 1978. Mi idea siempre fue jugar al fútbol para divertirme. Después, a medida que va pasando el tiempo, va viendo, ¿para qué estás? Si estás para divertirte nada más o para vivir del fútbol y aspirar a cosas importantes. Llegué a Vélez en el 96 y ahí ya mi mentalidad era poder triunfar, poder primero debutar en primera, que es el anero y el sueño de cualquier pibe. Arribó a Liniers en el 96 por su gerencia del preparador físico Julio Santela. Entonces, como Julio Santela desde Mar del Plata, contactó con mi viejo porque me había visto en la juvenil en Ecuador y me preguntó si quería probarme en Vélez, si quería tener una prueba. Y bueno, después de la prueba, justo me la iba a tomar Bianchi. El lateral derecho se puso a las órdenes del cuerpo técnico de Carlos Bianchi, pero debutó en primera división con la veña del entrenador Osvaldo Piazza, el 17 de noviembre de 1996 en el Amalfitani. En la semana que ya sabía que, primero, que iba a haber varios cambios porque, bueno, tenían que jugar la final de la Supercopa. Y después, bueno, la ansiedad de saber si me tocaba jugar o no. Y después los nervios, ese partido yo jugué de volante por derecha. Convocado por José Pekerman, Fabián Cubero integró el plantel que se consagró campeón mundial juvenil en Malasia, 1997. Yo sabía que corría con un poco de ventaja ante cualquier cambio que él quisiera hacer durante el torneo defensivo porque sabía que no había otro jugador defensivo. Y sabía que en algún momento podía llegar a tener la oportunidad. Entonces, cuando tuve la oportunidad, no la desaproveché y fue eso después que también me dio la fuerza como para cuando volvía a Vélez, que el técnico era Bielsa después, tenga la posibilidad en algún partido, puede estar. Transferido a los Tigres de la UANL en 2007, viajó al país azteca y se alistó en Los Felinos una temporada y media. Sí, fue una experiencia linda en ese momento porque, bueno, justo estaba en un momento personal también muy lindo y me vino bien cambiar de aire un año y medio para poder afianzar bien mi relación personal. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! De esta manera, se transformó en uno de los pocos futbolistas en lograr títulos nacionales en tres décadas diferentes. El 30 de septiembre de 2012, jornada en la que Vélez se enfrentó a Colón, el actual capitán, alcanzó el récord de 457 presentaciones en defensa de la B azulada. Marca que ostentaba, desde 1987, Pedro Larraqui. ¡Vamos! ¡Alcunza Pedro Larraqui! ¡Máxima presencia en la historia con la camiseta del club atlético de Sarfiel! ¡Con cabeza a cabeza con Pedro Larraqui! ¡Para firmarse definitivamente en la historia grande del club atlético de Sarfiel! ¡Volta Cubero! ¡Es el hombre! ¡Hoy junto a la rugby de máximas presencias! Una alegría muy grande, la gente misma lo demuestra, es la misma alegría que tengo yo. Uno siempre tiene que estar agradecido a la gente, porque la gente es la que motiva todo esto, la que va a la cancha todos los fines de semana, la que sufre. Muchas veces sufre y no puede hacer mucho, ¿no? Más que alentar y estar con el equipo, porque los que estamos adentro somos nosotros. ¡Gracias! 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 La verdad que para mí es mi único amor, porque nací acá, y llevo casi, no sé, casi 400 partidos en total y imaginate que no conozco otro club que no sea este. Música 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 Música